Ay, no, el hospital. No, la clínica, no. Ay, tiene trampas aquí. Por aquí debe de haber un género más cerca. Yo sé quién es el asesino. ¿Quién? El de la portada. Ah, bueno. Ay, yo. Ah, bueno. Porque acaba de haber un... Una trampilla. ¿Me ponte un generador? Repáralo. No voy a re... Ah, ya no estoy en el cuadrado. Si, es el de la portada. Ok. Bien, el asesino. Está medio güey. Trato de destruir un generador que ya estaba activado. No manches. Es caramelito. Uy. No me vio. Ya me vio, ya me vio, ya me vio, ya me vio. Por el amor de Jesus, no. Uy, Dios. No me vio. No me vio. No me vio, no me vio. Uy. 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 ¿Te estás siguiendo? Sí. Ay, Dios. Por Jesus. Activen el maldito generador, pero ya. No me vio. Apoyo. Entretelo, Javi. Yo encontré un generador. Espérame. 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 ¡Ay, ya me dio! ¡Ay, ay, ay! ¡No manches! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo creerlo! Ok, encontré uno. Ese clip también lo tengo que guardar, ¿eh? ¡Ay! Estuvo persiguiéndome un buen... ¡Areguida! Cerro. Sí. Si... Muy bien. Estoy buscando algún incinerador Yo estoy en uno No lo encuentro ¿Qué? ¿Por qué treino dos veces? ¿Qué? ¿Por qué treino dos veces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy campeando, sí, ya lo vi, ya lo vi Está campeando ¿Puedes seguir campeando? Sí ¿Por qué? Hay un incinerador aquí Voy a repararlo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo veo No lo veo Ahí ya lo vi ¿Por qué? ¡Vámonos! No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Creo que viene Creo que viene Vámonos Hijo de la madre Hoy se fue Hijo de la madre Hijo de la madre No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Parece que había una trampa ahí Ya me vio No lo veo Sinto de la madre No lo veo ¿Tú también estás herido? ¿Yo estoy herido? Y uno murió. Nomás, Javi, encuentre un generador. Sí, intenta. Encontré uno. Arrego, repáralo. Ay, ¿para qué quiero una caja? Ay, güey. Ay, no. Ya colgó uno. Ya está. ¿Sigues reparándolo? No, explotó. Ya no lo veo. Me imagino que está campeando. Ok, encontré. Sí. Deja, sigo reparando el generador entonces. Está campeando. Sigue campeando, por favor. ¿Tú estás conmigo? Bien. Listo. Falta uno. Me he buscado. No. 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 Quedamos tú y yo Javi, ya lo escuché, aquí está, aquí está, en el baño, en el baño, en el baño, en el baño. Estoy de campero, y aquí está conmigo, ve, repara un generador o encuentre la escotilla. Estoy reparando uno. Ok. Dime que si está de campero. Sí, está aquí conmigo, muy sostenido. Cuando, me imagino que va a estar de campero igual en la mesa. Sí, aquí sigue, está escondido, pero aquí sigue. ¿Se fue? No, aquí está conmigo. No forcejes. Ahí está. ¿Se fue? No. Espera. Sí, aquí sigue conmigo. Tienes que activar la puerta de salida. Te voy a dar tiempo. Ok. Hazlo rápido porque ya empecé a forcejear. Ok, dame. Todavía sigue, ¿verdad? Sí, aquí está conmigo. Ok. Todavía tienes tiempo, no, no te mueras, no te mueras, no te mueras aún. No te mueras, no te mueras, no te mueras, Javi, no te mueras. Estoy dando tiempo. Tienes 30 minutos. Dime que ya se fue. Ya, ya se fue. Va por ti. No, espera, ya regresó conmigo. Me la pelas. Puedes morirte, Javi. Espera, déjame forcejear. ¿Ya estás en la salida? Ya. Ya. Ok. No. Espera unos segundos, es que por forcejear también me dan puntos. Listo. Ya. Adiós. Otra victoria.